... Introducción a la química, fórmulas y ecuaciones. Los símbolos han venido siendo utilizados en la ciencia desde tiempos muy antiguos. Los alquimistas los utilizaban para representar la tierra, el aire, el fuego y el agua, las sustancias básicas de las que creían se componían todas las cosas. Y se utilizaron otros símbolos para representar diferentes sustancias. Cuando John Dalton desarrolló su teoría atómica, utilizó símbolos como estos para representar átomos de diferentes elementos. Estos son los símbolos modernos para los elementos químicos. Estos símbolos son abreviaturas de sus nombres. I, por ejemplo, es iodo. S es azufre. C es el símbolo del carbono. En ocasiones los símbolos son abreviaturas de sus nombres latinos. FE es ferrum, hierro en latín. CU es cuprum, cobre en latín. Na es natrium, sodio en latín. Un símbolo representa un átomo de un elemento. Así, este símbolo representa un átomo de helio. El gas helio está formado de muchos átomos de helio. En la naturaleza, la mayoría de las materias existen no como átomos individuales, sino como una combinación de más de un átomo. Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de gas hidrógeno. Los químicos lo representan con una fórmula. Una fórmula consta de un símbolo que representa el nombre del elemento y un subíndice que indica el número de átomos de ese elemento en la molécula. Se lee H2. No todas las moléculas constan de dos átomos. Una molécula de azufre consta de ocho átomos de azufre. Su fórmula es S8. Las fórmulas se emplean para representar no sólo moléculas de elementos, como el azufre, sino también moléculas de compuestos, combinaciones de diferentes elementos formadas por la acción química. Cuando el azufre arde, al combinarse con el oxígeno, se forma el compuesto dióxido de azufre. La fórmula SO2 indica que el azufre y el oxígeno se combinan con una proporción de un átomo de azufre por dos de oxígeno. Esto forma una molécula de dióxido de azufre, SO2. La fórmula del agua, H2O, indica que dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno en cada molécula, H2O. ¿Por qué escribimos H2O en lugar de OH2? Es cuestión de costumbre. H2O, 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 Gracias.